ríctor también viene muy bien a la composición un ras un ras en el hito del bate y que sabemos que tiene mucho daño mucho porque tiene mucho daño a melee como tal entra muy bien a las composiciones como tal dice por acá espero que el queso no me decepcionen con mi main es lindicen por acá bueno vemos la papá se viene mira qué bonito y esto qué bonito qué bonito qué bonito hace rato lo casteo así que estoy súper hiper recontra emocionado rápidamente vemos a lo que va un órgano a dejarle un poquito de castigo a lo que es ese sata tenemos a ten también se mete recto por acá recto lo mencionábamos pues va a estar llegando a cada rato a mí está a tratar de molestar un poco a lo que es exacta para que no pueda escalar hoy que raro me siento moviendo la cámara hace rato no no castigo vemos a un río más contra un recto matemáticamente imposible por acá volvemos con lo que es un alain terminándose su jungla vamos a quedarnos con la visión de lo que es wiz tratando de ayudar un poco con la jungla reiniciando buffos para que no llegue a molestarlo mientras que ten dando visión con todos los poderes por acá tenemos a sata que tiene que retroceder a cada momento porque sabe que el invito del batall lo va a cazar lo va a llegar y le puede dar mucho mucho pokeo ulti pero lazo del destino de lo que ese sling no pasa nada el piso y bonejo no ha pegado ninguna todavía vemos a sata tratando de meterlo bajo el remolino por acá y se continúa continúa la acción en la línea de envid de bot por acá wiz llevándose parito de visión muy bien por la parte de la lanza del destino esa lanza que te estunea cinco años y todavía sigues esperando así como te dejó la te dejó ella esperando solo y solicitado continúa vemos acá en lo que es la línea de mid donde van rotando por aquí se ve el primer gan que o viene la primera la primera rotación completa de puerto los chicos decir que por acá se mete con todo sefi madre mía ulti de ala y se va con todo ala y se lo va a llevar no lo lo estunea lo que el guaneo sigue a orbar pegando por acá se le va a llevar claro que primera sangre por parte de los chicos de hydra reviente de perdón de secret le revienta la cabeza a lo que es cefis que se metió a lograr y contra 4 no tuvo visión de parte del team y lo terminó la venta vamos a la línea de mí donde quieren casar arriba vamos a hablar de todo el batido vamos por acá algo que rector y también alain que se retiran poco a poco poco a poquito sobre su besito se van a seguir formando a su línea tenemos a slim para que recuerde que hasta el momento los primeros 15 los primeros cinco minutos de partida perdón son donde la tierra de bot la línea de bot en la más propensa a caer ojito con con ese dato tenemos alain continúa haciéndose la jungla volvemos hacia mid donde tenemos a un sata que no puede volar y no puede decirle vuela vuela el negrito del batei wish tratando de reiniciar el dragón no lo va a reiniciar vemos al negrito del batei dando visión y ajustándose ya para hacer el gankeo correspondiente por acá falla el uppercut lo que es ese ras vemos a un sata yéndose con el negrito del batei también con ras para obviamente hacer el roaming correspondiente vamos a ver dónde está alain terminados en la jungla correspondiente o por acá madre mía lo van a cazar lo quieren casar quieren casar al ras ya ya salió sefi ya lo vieron sefi del negrito del batei siempre se da hacia atrás y fallan completamente ese intento de gankeo donde tenemos a un omen por acá dando visión en que no y que no le roben en su narices el dragón por acá se meten omen por en lanza del destino muy bien por parte de raza estulea con todos los poderes a lo que está en madre mía ulti de orbar por acá tira al dash va contra un normal lo regresa ten se mete con todo ulti de la y termina caendo lo que es ormar por acá se va a ver la doble kill doble kill por acá le agatamos yo lo doble cae termina caendo lo que es sata gracias al negrito del batei wisp tiene que regresar falla lanza del destino por lo que termina estuneando lo que es una wisp y se termina esa pequeña team fight con 3 a 1 a favor de los chicos de siguen pero ojito algo está haciendo muy bien por acá maravilla se pete a wisp a lo gris y no se lo quiere llevar no se va sale corriendo le sigo rumbis no tiene maná se lo puede llevar si se mete un poquito gris y aunque se lo porque no tiene maná suficiente para tirar la lanza si wisp se anima se puede llevar la vida de slim y ahí y quitarle un poquito de tiempo valioso de farmeo cuatro minutos y había va a comenzar el tiempo donde las torres caen y comienzan los ganqueos comienzan esos ganqueos agresivos de los super vemos a dar bracer con ese normal por acá mientras que llega a la in llega a richtor a meterle presión a un ryoma que se va bajo base bajo torre por acá madre mía encuentra mal parado a tay tay falla la embestida por acá se mete rápidamente lo que es ormar va contra todo muy bien por parte del delito del batei le deja un poquito de pokeo cae dragoncito completamente free a la y falla completamente el copo y le decimos sopa de conejo adiós a royal rabbit o a box bonnie como le podemos decir a ese boneo mientras que slim esa wisp perdón aprovecha a meterle presión por aquí un sanis que falla completamente la ulti wisp lo estunea sigue porque de la wisp se tira el flicker hacia atrás muy bien lo sigue porque no madre mía se mete el problema la wisp por acá trata de volar lo que exacta falla completamente todo uy 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 la de c de los de los no mames dice por acá madre mía muy bien por parte de ese obra aguantando ormar ulti de ala y se la pega con todos los poderes aún te madre mía como todo buen jugo la ya desea haciéndole su focus a la s al support por acá termina cayendo lo revienta en la cabeza muy bien por parte de sata que vuela abuela termina volando sata se van a doblar a hacer show down el sling a lo que es lo que es a line bunis la web al agua sirvo y lo ve entonces a lo que es ese bonejo el bonejo de los parte del chico de jaida vemos a una wisp tratando de limpiar la huella y contra de bunis love si voy tengo muy alta la cámara creo no estamos sacando cámara por eso no estaba desconfigurado completamente todo vemos para acá tratando de ir a cazar a molestar un poco a lo que es ese alain mientras que roma se aprovecha y se hace el sentinela que ahora es parte de más señor zeta a no de si demás tenemos una wisp tratando de meter la presión normal va llegando también por acá en lo que es team contra bunis love que continúa limpiando vamos a ver las muy como van los chicos hasta ahorita ahí tenemos muy en pantalla vemos por acá falla completamente la lanza del destino tenemos en mi wisp vemos por acá lo que es sata trata de volar ya saben que maravilla por acá se logra escapar la wisp se mete a line contra sata a la incontra sata se tira por acá el inmuneral es muy bien por parte de lo que es sata termina caendo a la y vemos aquí hace fin va contra normal 3 contra 1 4 contra 1 busca que para el bárbaro por favor que bárbaro le termina haciendo busca que dragoncito completamente free a los siete minutos de partida ya y masacrador también entonces es un momento ideal para hacer un masacra en breve recuerde 5 regálame su solo completamente gratis yo soy que estamos detenimos tv hoy está jugando a ir a ver si los chicos de así que partida sobre por acá se mete wisp a día 20 adiviar bajo torre a lo que es una wish de tener reventando la cabeza muy bien el hito del batalla y falla todo no lo ve lo creo no 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 falló todo todo el combo nosotros tiró le faltó odio a ese ras le acaba de faltar odio a ras acaba de fallar todo teniendo un río más listo para reventarlo falló todo rastren por acá un ritmo tratando de porque a liberar rápidamente la way por acá ras vuelva a fallar en la patada de los percos va contra un río más río más le dejan uno le deja dos nuestro nea lo trae lo lleva todo mío te lo presto tomó la perdón lo que hace rato no castelo me estoy estoy mamado estoy mamado por acá slim muy bien lo que acaba hacer el conejo se lo va a llevar un por poco sefi le termina y salvando la vida a bull y love porque por poco y este formar se tenía reventando a bull y love vemos los chicos de jaida posicionándose de un poquito mejor actualmente han recuperando las que recuperando el terreno haciendo objetivos como tal pero le hace falta el masacre estirador tiene uno de top y de mí y de bot le falta a mí que hasta el momento hemos visto algunas inconsistencias como ser ese raza fallado completamente la un el combo completo vemos a un team muy bien posicionado campeón como todo como debe ser pero para acá tenía aguantando tiran por acá la visión madre mía a la y aquí le tira la vuelta y no 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 a la y lo acaba de fallar con todos los poderes a la y se queda pegado entra con todo doloros para que se verá una bativa y por acá se ver si ahora cada caer cefis muy bien por parte de esa wish sale corriendo le decimos rumble mientras que un y lot por acá simplemente la lanza el estilo le puede ocasionar muchos problemas termina cayendo lo que es ras por parte de sata mientras que ese rector solo solicitado de la línea de top continúa y hay dragoncito free para los chicos de hydra casa al momento diferencia de oro de 3k entre estos dos equipos 239 personas viendo el directo señores gracias totales a cada uno de todos ustedes déjenme su respectivo solo por favor para que seguir creciendo aquí en esta plataforma porque créanme no es fácil quien dijo que es fácil es porque no ha jugado arena o palo y vemos a un río más yendo a limpiar web meter presión continúa por acá lo que es un sata pero para que continúa continuar continuar continuando mérito del bate y tenemos aún a line vemos hacer posicionándose algo que me cae la atención misma la atención en el érito del bate y pues se hace la detonante del primer item en lugar de sacarse las botas o sea aguantó un poquito del bate y el solo se hace lo que es de adema de décate para poder pegar y ocuparía un que un corta cura sí para para ese para ese team pero en corta cura por acá o lo que sería algo para estudiar si es posible pero para que se trata trata de pegar un poco para cada bienvenido duende cómo estás querido cómo andas todo bien todo azul continúa por acá orman muy bien tratando de poquear pero solo orman orman nuevamente solito son listos y solicitado como siempre para casa te empieza a volar madre mía lo que acaba de hacerle sata le acaba de reventar la cabeza por favor duble aquí le tratamos a sata ese bonilop le acaba de reventar también alain para acá le tratamos doble aquí la bonilop les kill para para alain y pero para acá tiran la tier 2 esto se puede terminar por acá wish tratando de defender todavía y defendiendo se va y se lo va a llevar con todo no donde es argentino si donde no es uruguayo duende es uruguayo agua te agarra charrúa vemos se queda una torre está pegándole a la a la torre donde los chicos de hydra pues ha recuperado completamente el territorio 5k de oro por ahí son 6 kills vemos a un team bien posicionado tengo un poquito de lag al parecer sata ya con toda la libertad del mundo llevándose el blue que va 81 de sata 81 continúa un team ayudando a limpiar la web para meter presión tienen que hacerse masacra rata tienen que hacerse masacra en lo personal en la opinión es de uruguay de montevideo no continúa viendo la rotación de los chicos por acá alain queda mal presionado busca reivindicarse por acá un orman muy bien hay dragoncito free si lo deciden hacer lo pueden lo sería muy bien ryoma solo y solicitado ryoma va a ser un backdoor ojito con eso qué sucede qué pasa juz pasa se están cambiando no lo encuentran está jugando pilla pilla como dirían los en la línea de mid por qué no hay masacra no hay dragón nadie quiere hacer objetivos qué está pasando jugando al pilla pilla o a alguien que tiene lag bueno seguimos viendo por acá y al final termina haciéndose el dragón abismal ese boni love donde ya tiene un buffo han corrido allí así si mencionamos la recorrido que han tenido estos esos jugadores por lo menos ese team ya tendrá sus 10 kilómetros en lo que ha corrido por todo el mapa dando visión y tratando de de encontrar a los enemigos no madre mía se mete el río más contra la rafa ya completamente vuela con todo está muy bien por parte de río para terminar reventando la cabeza un ras o my god por acá se mete con todo rector pegando de gratis rector lo regresa se regresa tuya mía te lo presto doble aquí el para le cantamos a un río más va por aquí teint entra cefis con todo va a volar a la y va a volar por acá sata no termina volando y esto podríamos decir que hay masacra y es chichi si o no ya cerró la apuesta al parecer por aquí sata ayudando a hacerse ese masacra teint dando visión y nos quedamos viendo el masacra que continúa la diferencia de oro ahora son 7k de oro es una snowball al parecer la que está armando se ha recuperado bastante de oro los chicos de jaida va a caer es wiz en 3 wiz en 2 wiz en 1 y adiós tenemos masacra ya invocado por acá un río más pegando de gratis va a caer orman en 3 le hacen bukake a orman arrasando como talía a los chicos de hydra con lo que le pongan enfrente porque esta partida vamos a cantarle gg en breve va llegando a la inhala y tratando de defender por acá un río más muy bien posicionado y pero abandona el dragón recién retroceder un poco hacerse ya el dragón abismal enfurecido para que le dé el bufo para que les de ese bufito por aquí ya cogen el bufo la bendición oscura por parte de ese cefis nuevamente nuevamente vemos a ras que fallando el pokeo ojito a eso si ha habido un héroe que ha fallado bastante bastante ha sido ras igual no podemos decir sata porque sata muchas veces quiso empezar a el vuelo levantar vuelo y no no fue consistente como tal pero si lo que si podemos asegurar que ha sido una linda partida 22 a 11 en lo que lo lleva a 50 50 al 50% de la skill presa por acá se trata de salir de acá vemos a ser poqueando a un ormar forma intenta iniciar contra un sefi para que alain lo pueda cazar se mantiene el bufo todavía nuevamente ras falla completamente un upper cup se mete a diverba o torre madre mía le tira la torre por acá barrio va contra una wiz se arma lo pinche cingadaso por acá termina cayendo bala y a manos de cefis va a caer taylor mueve los lleva a tuyo mía te lo presta tomala y nuevamente ras en la oscuridad ya el oscurito el infinito y más allá no se mete falla termina perdiendo el pokeo y el power spike lo que tenía ese ras ya estamos en el ligue en led game por acá y a sling empieza a bloquear la torre ese bunny love se termina llevando el mvp y también se termina llevando la partida donde ganan los chicos de hydra y vamos uno a cero a ver ustedes porque ya apostaron porque ya apostaron cuénteme y déjenme saber en el chat por quienes apostaron ustedes en este partido y qué pasa chicos de grame su solo por favor vamos ahí vamos a cerrar por acá la apuesta cerramos apuesta y ha ganado a ir a bueno hay drag wings no me hermano nuestro nuevo es un screen ya sale en pantalla el ganador solo viene 350 pero bueno no mi hermano el torneo es la próxima semana el torneo es la próxima semana bueno seguimos no sé no sé no te sabría decir a ver si hay un poquito de lag hay un poquitín de lag bueno vamos a ver por acá vamos a analizar un poquito de la partida tenemos a un sata pues lo mencionamos hasta a pesar de que se termina sacando la mvp sata 11-1 super feriado vimos muchas veces como sata perdía completamente el engage con su ulti no lograba activar como tal la ulti team muy bien creo que algo de sobresalir este team bastante atento dando visión lo mencioné de team rodó básicamente por todo el mapa como 10 metros con 10 kilómetros completos porque el que roto dio visión inició muy bien el sling lo vimos un poquito bastante flujo al inicio de la partida ese bunilove pero terminó reivindicándose bastante el sling terminó un 4-3-14 básicamente asistiendo pokeando y no llevándose la skill como tal algo que sata le ayudó a sata para fedearse teniendo en cuenta que sata iniciando el vuelo con la ulti pues pokea a todos si hay muchos objetivos se dispara el daño como tal por otra parte Wizz por la parte de los chicos de secret tuvimos a un ally entrando muy solo le costó escalar bastante a un ally un Razz con mucho miedo un Richter pues muy pocas veces lo vimos entrando como tal quisiendo ir a cazar a quien muchas veces Richter no activaba los pasos pasiva entraba de una a las teamfights y eso le evitaba el invulnerable le quitaba el invulnerable que tiene Víctor Richter perdón como tal Ormar muy bien muchas veces iniciando las partidas como tal iniciando las teamfights tenemos la build que se sacó cada uno de los héroes donde se pone por acá ogni arma se pone rompe fila rápidamente Richter y el escudo del partido en lo personal teniendo en cuenta un Ryoma teniendo en cuenta a un SATA hubiese preferido que se yo yo en lo personal hubiese preferido lo que es una encapelada para usar la ralentización también este se la reduce pero lo vimos a un Richter que no al parecer no lograba entrar le faltó un poquito más a ese Richter quizás no hubo tanto tanque le faltó daño movilidad le faltó mucho mucho roaming como tal vemos el negrito del batalla y se saca de Demadecate se saca el bastón la vara detonante al inicio de la partida como tal y podemos ver el detalle participación daño hecho el daño realizado por cada uno la condición de las personas iguales es la individuación del cobre Gracias por ver el video.